Música Se disputó la sexta fecha de la Leonor de Caballeros y hubo sorpresa en San Fernando, Unlu que se mantenía a escolta de ferro cayó por 32 a 25 ante Dorrego No era un partido más para Unlu, el conjunto de San Fernando llegaba a escolta en el torneo a poco de ferro y dado que el elenco del Oeste debía medirse contra el poderoso Ward era la oportunidad perfecta para ganar su lugar en la punta Sin embargo, los dirigidos por Pablo Robledo no tuvieron su mejor tarde en su casa ante Dorrego Con ausencias importantes en el plantel, como la de Federico Fernández y algunos jugadores tocados los últimos campeones se toparon con un Dorrego de camisa abierta Los de Morón hicieron un gran encuentro y estuvieron siempre finos a la hora de concretar los goles Con un primer tiempo algo dudoso, el arquero visitante Maxi Soleano levantó categóricamente su nivel en el complemento y fue clave para que su equipo sacara diferencias El goleador de la tarde-noche fue Federico Cinso, que se despachó con siete tantos Unlu parecía alejarse de la pelea No obstante, la derrota del ferro ante Colegio le deja aún las puertas abiertas Nos encontramos en una situación bastante complicada O sea, tenemos muchos jugadores suspendidos que son importantes para nosotros Federico Fernández, Mauro Mingoranz, Lucas Asetti está de vacaciones Y bueno, obviamente la carga que están teniendo Juanpi y Fede Pizarro Desde octubre del año pasado, previo al Mundial, Panamericano, torneo local No tienen descanso realmente, ahora están volviendo a entrenar con la selección Y bueno, quieras o no quieras, eso se siente mucho Y bueno, tuve que salir a jugar un partido durísimo con los juniors Que es la parte que rescato de hoy Porque la verdad que los pibes lo llevaron adelante Y hoy se perdió, bueno, por ahí dentro de un par de partidos Estos partidos no se pierdan Nosotros tenemos muchas bajas Desde el equipo que salió campeón había 3 o 4 jugadores Los demás son chicos que hoy la verdad que Dieron la cara para el equipo, jugaron bien Se la bancaron todo el partido Así que está bueno que los chicos empiecen a jugar Para que el equipo sea más largo Y claramente Dorrego juega mejor y ganó Yendo a los resultados de la sexta fecha de la Liga de Honor de Caballeros Lo dicho, Unlu cayó por 25 a 33 ante Dorrego Luján como local superó a Sac Lomas por 24 a 21 Vilo fuera de casa no pudo ante Sedalo por 25 a 20 Y Sac Ballester igualó 21 a 21 ante Sac Polvorines Las posiciones en la Liga de Honor de Caballeros Tienen como punteros a Ferrocarril Oeste y Colegio World con 16 River con 14 al igual que Unlu Sac Ballester con 13 unidades Y casi en el fondo de la tabla Luján con 8 y Vilo con 6 Y los resultados en Damas en la séptima jornada Vilo se impuso ante Sedalo como visitante por 37 a 27 Luján en su casa 25 a 18 a favor ante Dorrego Y Mitre no pudo en su visita ante Estudiantes de la Plata Por 31 a 22 Las posiciones en la Liga de Honor de Damas Tienen como único puntero a Ferrocarril Oeste con 21 Los sigue de cerquita Vilo con 20 Sideco 19 en la quinta posición Luján con 17 Y un poquito más abajo Mitre con 10 unidades PODERBELDES I それ a día la educación de la Natur Sí видим說 Dunes Por 6 No 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 CC por Antarctica Films Argentina